Música 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 Amén Amén Ay, porque muchas gracias Hemos de tener un buen día Y que nos respondan Que nos hagan su visión David a dar el tema ¿La gente que está haciendo Dios? ¿En este tiempo? ¿Si? El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Así que es el día de hoy. En este día, nos vemos en el próximo. ¿Crees que puedes ver en el mundo? En el mundo de la televisión, te llamas de Crystal Jesu. Gracias por ver el video 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 Querétait el Hidere que a la gente le hizo, la policía que se le hizo en el pueblo. No, mientras el Hidere ha tenido, había más que el Hidere que el Hidere, el Hidere que había logrado un saludo y no tenía lo que había alcanzado. Si, la Habería tenía un Hidere que aconsejía y le ayudó a hacer eso. El Hidere está listado el Hidere que el Hidere ha vendido y les enseñó. El Hidere que el Hidere devolvía mejorar la palabra. Esto es lo que tiene que ser la experiencia. Como los estudios que han estado estudando, el barrio es una herramienta que se le da una fuente y a ser una fuente. Si ellos están en América, y aunque el barrio nos ha plantado con algo. Todos los trabajos que se están dorados. pero no lo hagan en calidad. ¿Cuál es la calidad? por eso lo hagan, incluso por eso, ¿cuál es la calidad? En cuanto a la calidad, yo lo que yo tiene que ser la calidad, yo creo que es la calidad. Por lo que yo creo que es la calidad. porque la calidad es el valor de la calidad y para que existan los que tienen los que son a los que son standardes. Así que yo viví en el contenido Me había dado un estudio para que me ayude a la información Y si tú me ayudas a hablar de mi familia, me dices Me llamé a un estudio Y me llamé a un niño Y 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 a un niño Entonces, me llamó mi muy buena la hermosa de mi madre, Verónica, mi esposa. Me dijo que me llamó mi esposa y me llamó mi amigo. Y le llamó mi esposa y me llamó mi esposa. Desde allí, me llamó mi esposa y me llamó mi esposa. Y nos24 se acompañará la Navidad. ¡Mí Romeo! Si, si, yo lo veo, me voy a tener una casa. Pero, si no, me voy a tener una casa nueva. En ese momento, me voy a tener una casa etapa de tres niños. Me voy a tener una casa nueva. ¡Good! La tuya murió el día, a la mañana la repairación de los kiosos. Que son de losãyos Y para la gente Estamos en muchas ocasiones Estamos en procesos de trabajar Se fandran Sus oídos Y para seguir por看 Si tienes la oportunidad de ir al estudio Estaba�iendo así Pensaba que noodles es muy fácil P Migrías 誰ño le Sharp Mas me dijo el libro Ne rit observed Pour la comida Si te ouvimos Los informantes the 온cia Comp 75 Amén. Quen aquí. Sí, de acuerdo. Ah, yo creo que tú eres una locura de Everybody Ustedes sabían que estoy haciendo algo en el centro. Ha ha ha... Si es una locura que me gustaría. No le voy a suenfacción. Ha ha ha... Y me llamo a la luna de todos. Pero si eres un ufón. O el ufón. MFo, el ufón. Sí. Gracias por ver, y tarda con mi familia de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 el año 2019, y que se acorde en el año 2020 y este año en la semana que haya que tener un año esta semana fue en febrero que se acorde el año el año de la semana que se acorde en el año es el año que se acorde siempre digo esto que la gente dice que la gente hace un año porque la gente que se acorde en el año el año fue en febrero Con esto hasta el momento y sentimos la idea de la redacción. Como la gente te manda, tu dices a mi palabra. Cuando te manda con la redacción en un colegio de sacerdote. Puede decir lo mismo, donde te guidera, tu leañs, y tu le da. Cuando te manda con tu te dices a la redacción de tu corazón. El trabajo de la redacción de tu corazón es una cosa. Y ya que nosotros queramos tener más de una familia, y que nos gustan. Gracias, nuestro modelo Joel, Jerry, Roy, y el Kandala. Si es así. Y aquí estamos hablando de nuestra familia. Pero si tenemos que hablar de esto, es lo que nos haces de aquí. ¿No se haces? No se haces. Ya, así es. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.